El presidente de la Federación de Padel de Ceuta, Agustín Atencia, ha hablado con Radio y Televisión Ceuta acerca de la situación de este deporte de la ciudad. El presidente denuncia que el año 2021 está siendo difícil ante la falta de convenios con la ciudad, afirmando incluso que se sienten solos en la Federación. La temporada la veo complicada porque 2021 ha sido complicado porque estamos solos, no tenemos convenios, no tenemos ninguna ayuda y demás. Decidimos en 2019 continuar nuestro camino ante las exigencias que teníamos, continuarlo solos y bueno, pues haciendo cositas y luchando mucho y esperando que 2022 sea un arranque definitivo, porque el 2021 ha sido un poco extraño en el primer semestre con la pandemia y demás, tampoco se podía hacer muchísimas cosas. Y bueno, terminar el año bien y empezar el 2022 con proyectos nuevos, renovados y apostando por las virtudes que tenemos. Por todo ello, Atencia pide a la ciudad sentarse para firmar un convenio de colaboración. Una de las cosas sería sentarnos con la ciudad y empezar a ver el porqué de esta andadura solos por nuestra parte y las formas en las que se podrían recuperar los lazos de colaboración que son necesarias para cualquier deporte y para un deporte minoritario como el pádel, pues más todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!